muy buenas empezamos el tutorial de hoy hoy vamos a trabajar con dos fotografías un bodegón de objetos de cobre que hice el día de la cruz y un papel vegetal después de haberlo utilizado en el horno para preparar una empanada de atún vamos a por la primera fotografía la tengo en google fotos por tanto pulso en google en fotos y como esa foto la hice el día de la cruz o sea el 3 de mayo del año pasado tendríamos que ir al buscador y ponemos 3 de mayo como esa búsqueda la he hecho recientemente lo tengo ahí pulso 3 de mayo de 2019 y ya tengo aquí el 3 de mayo de 2019 busco la foto ahí la tengo viendo la foto veo que le sobra todo lo de arriba arriba a la derecha tenemos una franja azul que se la podíamos evitar recortando pero también tenemos una maceta que me estorba porque hace que la vista se me vaya hacia ella y no quiero perder la atención del bodegón que está en el centro de la fotografía por tanto esa maceta o ese trozo de maceta que se me va a quedar después de recortar lo eliminaré con el quitamanchas también utilizaré el balance de blancos para acostumbrarnos a utilizarlo para darle textura a los objetos de cobre utilizaré el paisaje hdr si no me sale bien entonces trabajaré con mejora de fotos y detalles para darle a los objetos de bronce un aspecto antiguo voy a utilizar una herramienta nueva que va a ser la herramienta en este vídeo tutorial también voy a utilizar la doble exposición por primera vez voy a ponerle o mejor dicho voy a superponerle la foto que he hecho a ese papel vegetal y trabajando como si fuera una máscara de capa le voy a quitar el centro para que se vean los objetos de bronce que estarán debajo va a resultar un tutorial muy entretenido vamos a ello en primer lugar vamos a recordar los puntos del flujo de trabajo que vamos no necesita girar esta fotografía o girarla tampoco vamos a trabajar su perspectiva sin embargo vamos a utilizar el recortar para quitarle la parte de arriba el balance de blancos por acostumbrarnos a usarlo el paisaje hdr para darle textura y volumen el quitamanchas para quitar la maceta y las dos nuevas herramientas que vamos a usar en este tutorial la herramienta noir y la doble exposición también le pondremos un texto otra novedad de este tutorial es que vamos a ver la edición que se puede hacer después de haber trabajado con distintas herramientas esto algo novedoso y para la doble exposición nos va a ser muy útil sin más comentarios vamos a empezar nuestro tutorial como siempre desde google foto con la foto abierta pulsamos en las tres rayitas de edición en los nueve puntitos de aplicaciones de google y por último en snaps ya tenemos aquí nuestra foto para poder empezar su edición pulsamos en herramientas pulsamos en recortar puesto que dijimos que la primera herramienta que íbamos a usar era recortar para quitarle la parte azul que hay en el ángulo superior derecho lo dejo en formato libre encima de la equis cogemos la esquina superior derecha y la bajamos hacia abajo un poquito veis aquí ya no se ve prácticamente nada de azul no puedo quitar más porque si quito más no va a haber aire suficiente entre los objetos de bronce y el borde superior por tanto le doy a ok o con validar a continuación vamos a la siguiente herramienta que es balance de blanco pulsamos en herramientas y balance de blancos como no hay un blanco estándar ni tampoco hay un tono neutro pulso el balance de blanco automático por tanto la segunda herramienta que es aw pulso en ella y lo hace automáticamente sin más complicaciones en esta herramienta le doy a con validar ok vamos a ver cómo nos quedan los objetos de bronce con la herramienta paisaje hdr pulso en herramientas pulso en paisaje hdr y pruebo con las cuatro opciones naturaleza está bien personas más o menos parecido fino e intenso vuelvo a pinchar en fino para ver cómo queda en intenso me gusta más intenso aunque está un poquito oscuro en personas está más clarillo y en naturaleza pulso otra vez personas como veis no estoy muy decidido y estoy probando en las distintas opciones estoy entre personas e intenso creo que donde más volumen se crea es en la opción de personas le voy a aumentar un poquito la intensidad vale 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 me gusta a tope como es un bodegón no me importa que salgan unos colores poco naturales lo que me interesa es que esté bonito por eso le he puesto la intensidad del filtro al máximo me gusta como queda le doy a con validar ok para exagerar un poquito el volumen voy a darle también eso no lo hemos visto en el flujo de trabajo pero lo voy a dar ahora un poquito de ambiente con la herramienta de mejora de fotos y también le voy a dar estructura o textura y nitidez por tanto voy a trabajar también con la herramienta de mejorar fotos y detalles vamos a por la primera herramientas mejorar fotos me voy a la que más me gusta que es ambiente pulso en edición o la segunda opción de las tres rayitas pulso en ambiente y le aumentó el ambiente y qué bonito me va quedando a la máximo ahí exagerado perfecto ahora sí que tiene volumen le doy a ok con validar vamos a darle también estructura o textura pulso en herramientas pulso en detalle como ya tiene puesta estructura pues no hace falta pinchar en la herramienta de abajo o en la opción de abajo por tanto le voy a aumentar la estructura a la tope a exagerar hoy como luego la voy a poner en blanco y negro con la herramienta nuage los colores pues no me afectan mucho también le voy a dar mejora de nitidez pulso en la opción de editar las tres rayitas mejorar la nitidez y vamos a subirle la nitidez solo me fijo en los objetos porque lo que hay alrededor de ellos luego no se va a notar prácticamente nada ahí se ven los objetos muy nítidos con mucho volumen perfecto con valido y vamos a por la siguiente herramienta que es el quitamancha para quitar la parte de arriba de la izquierda donde tenemos el tiesto de la maceta más una zona ahí roja prácticamente amplio la foto para luego poder irme a donde quiero quitar el tiesto y el ángulo superior izquierdo con el quitamanchas pulso en herramientas pulso en quitamanchas y empiezo a quitar poco a poco ahí estoy pintando veis como sale el color rojo muy bien a ver como queda perfecto ahí me ha salido algo gris luego lo puedo quitar vamos a mover un poquito el cuadradito azul de abajo esto ya hemos trabajado en otro tutorial volvemos a usar el quitamanchas para quitar el tiesto vale seguimos moviendo un poquito porque todavía me queda un poquito de tiesto arriba ahí vale aquí que se me queda un poquito claro también le hago vale se me aclara un poquito ese trozo esto no me importa mucho porque luego va a ir tapado con la textura que le voy a poner vamos a ver cómo ha quedado esta herramienta para eso junto a los dos deditos encima de la pantalla para ver la fotografía completa cuidado en este proceso para que no se salga el quitamanchas vale ya no se nota prácticamente que había ahí ningún tiesto ni nada por el estilo con valido o le doy a ok para poner esta foto en blanco y negro podría optar por varias opciones podría irme a la herramienta mejorar foto y en la opción de saturación lo pongo a cero o mejor dicho a menos 100 veis blanco y negro esa sería una opción no la voy a usar podría pero no la voy a usar le doy a la x y vuelvo a donde estaba voy ahora a usar otra fórmula que sería la herramienta blanco y negro ahí la tenéis veis arriba tengo distintas opciones ya establecidas puedo elegir cualquiera por ejemplo la de película la de oscuro la de luminoso cualquiera de las que tengo ahí también lo podría hacer más manual dándole a la segunda opción que tenemos y elegir un filtro es como si le pusiéramos un filtro a la cámara cuando vamos a realizar la fotografía en este caso sería un filtro neutro un filtro rojo que le da esa tonalidad un filtro naranja amarillo verde o azul veis como le da distintas tonalidades a nuestro blanco y negro podríamos estar con cualquiera vamos a dejarlo en neutro y voy a explicar la herramienta del centro que tiene distintos parámetros en el centro puedo trabajar el brillo para ponerle más claridad o menos claridad al blanco y negro puedo trabajar con el contraste para darle más contraste o más fuerza entre los bordes de las líneas de la fotografía o más textura veis vamos a pinchar por ejemplo en brillo le subo el brillo lo aclaro debajo del brillo lo oscurezco vamos a dejarlo en cero vamos a ver el contraste veis como ahora en el contraste se ven los bordes más fuertes más contrastados o menos contrastados lo veis no hay tanta diferencia entre los bordes mucha diferencia con un contraste superior de más 100 poca diferencia entre los bordes de los objetos con un contraste de menos 100 ese sería el contraste voy a dejarlo en cero ahí y también podría trabajar con la textura pulso en textura aumento la textura veis esta textura va bien porque le da mucho volumen ahí tendríamos la textura que teníamos al principio esta sería mucho más textura 100 al principio y menos textura vale ahí lo tengo como me gusta el volumen lo voy a dejar ahí perfecto voy a dejar ahí que me gusta como ha quedado el volumen perfecto bien convalido ok y vamos a la herramienta que quería explicar yo que era la herramienta NOA pincho en herramienta pulso en NOA y vemos como arriba de las opciones tenemos ya unos valores predeterminados que podemos elegir cualquiera por ejemplo el S3 que es un poquito sepia el S2 S1 este me gusta también aquí una tonalidad un poquito azulada ahí tenemos más podemos elegir el que queramos vale también podríamos utilizar la herramienta segunda que es de edición sería una edición manual pulsamos en la segunda herramienta y tenemos cuatro parámetros el brillo el aclarado la textura la intensidad del filtro el ajuste de brillo ya lo hemos utilizado en diversas herramientas por tanto nos va a aclarar o oscurecer la fotografía vamos a verlo nos la aclara y nos la oscurece lo dejamos en la que traía cero siguiente ajuste aclarado viene con un aclarado de 50 si yo lo desplazo hacia la derecha me hace como si hiciera un sobre procesado como se hacía antiguamente en el laboratorio de fotografía y si lo desplazo hacia la izquierda se hace menos patente ese procesado vamos a ver donde lo dejo me gusta volumen vamos a dejarlo en 100 para que se vea perfecto solamente me fijo en los objetos vamos a la siguiente herramienta textura vamos a darle textura que le dará volumen ahí lo tenemos vale perfecto demasiado ahí me gusta más aquí no ahí me gusta más muy bien vale ahí tengo los objetos con la textura que yo quiero el último ajuste sería intensidad de filtro que lo tiene al máximo si yo le quitara la intensidad del filtro se vería menos el efecto del filtro que teníamos ahí es como hemos llegado al filtro y aquí como lo hemos dejado lo hemos visto más claro más oscuro lo vamos a dejar un poquito más claro no tanto ahí lo voy a dejar perfecto me gusta como queda aunque estoy pensando de darle una tonalidad sepia para darle como más antigüedad para eso voy a guardar este procesado por si me gusta como ha quedado ahora y no me gusta el siguiente que le voy a hacer y luego lo eliminaría le doy a ok para convalidar y ahora vamos a buscarle ese tono sepia vamos a ver si yo ahora le doy herramientas pulso otra vez en una y voy a buscar aquí un tono sepia ahí tenemos el tono sepia aquí tenemos otro más intenso me gusta más este también está bien pruebo en varios dentro de la tonalidad sepia voy a darle un poquito de brillo un poco le voy a dar también dándole a la segunda herramienta para trabajar un poquito a los ajustes le voy a dar un poquito de textura que se ha perdido a darle la tonalidad sepia ahí la tengo veis la va escribiendo ahí la voy a poner perfecto ahí la voy a dejar le doy a convalidar y ahora vamos a lo novedoso también de este tutorial que es trabajar la doble exposición pulso en herramientas pulso en doble exposición y ahora aquí me permite varias opciones la primera que es la única que tengo ahora mismo operativo parte de la X y la del OK o convalidación sería añadir otra fotografía pulso en donde viene el cuadrito con las montañas y el más para buscar la otra fotografía que le voy a poner recuerdo que esa fotografía era una fotografía que le he hecho a papel vegetal que hemos usado en el horno y me ha gustado la tengo en Google Fotos por tanto de aquí voy a buscarla en Google Fotos ¿cómo? pues pulso aquí tengo descarga pulso en las tres rayitas de arriba a la izquierda me salen imágenes recientes cosas recientes el apartado de descargas todo lo que haya descargado últimamente la memoria interna de mi Moto G o sea de mi móvil una tarjeta interna que tengo también en Drive por si lo tuviera en Drive y Fotos como la tengo en Fotos pulso en Fotos y dentro de Fotos vuelvo a pinchar en Fotos y ahí la tengo voy a coger la primera que tengo de la textura esa que hay se pone encima perfecto ya que estoy aquí voy a explicar las opciones la primera la X ya lo sabemos la segunda el cuadradito con la montañita y el más sería por si queremos seguir poniendo más fotografías encima no lo vamos a usar la tercera opción que serían las etiquetas o la cartulina agrapada en la esquina que me sirve para elegir el estilo de fusión entre las dos fotografías pulso y tengo distintos estilos el predeterminado que es el que tenemos el aclarado que me hace este tipo de fusión el de oscurecer ese oye me gusta el de añadir ese el de quitar ese y el de suproponer ese suproponer no está mal pero he visto por aquí el de el de oscurecer que me gusta también me gusta como queda me gusta el borde pues mira no tenía intención de utilizar ese estilo pero lo voy a dejar vamos a la cuarta opción que es la gotita pulso en la gotita me sale una línea con un puntito en el centro que es para seleccionar la cantidad de transparencia si yo pulso hacia la izquierda veis la transparencia es mayor en este caso completa es como si no tuviera la segunda imagen ahora ya va apareciendo la segunda imagen porque voy cambiando la transparencia si pulso hacia la derecha la transparencia es cada vez menor por tanto va a haber más imagen segunda y menos imagen primera ahora tengo la imagen segunda completamente opaca y no deja ver la imagen que tenía antes si voy con el circulito hacia la izquierda cada vez se va haciendo más transparente voy a buscar el punto bueno tengo que comentar que lo que me interesa a mí de transparencia es la transparencia de los bordes porque el centro lo voy a trabajar en otro sitio ahí me gusta que los bordes estén definidos por tanto lo voy a dejar ahí un poquito más a ver ahí luego trabajaré el centro con otra opción por tanto me gusta como ha quedado la segunda imagen encima de la primera le doy a convalidar ahora antes de ponerle mi firma voy a explicar algo novedoso que profundizaré bastante más en el siguiente tutorial que es ver edición pulso en la parte de arriba al lado de donde está el compartir y al lado de donde está la idea de información en esa herramienta que hay como cuatro cuadraditos y una flecha hacia atrás pulso en ella y me permite hacer lo siguiente voy a explicar qué es lo más interesante la primera opción que tenemos es deshacer por tanto cuando yo haga algo le haya dado a convalidar y no me guste ya sabéis qué tengo que hacer para quitar eso que he convalidado inmediatamente pincharía en deshacer y desaparecería lo último que he hecho si le doy en este caso desaparecería la superposición que yo he puesto con las dos fotografías pulso en deshacer veis ya no tengo la superposición de las dos fotografías vuelvo a darle a ver edición ahí pulso en rehacer y ya vuelvo a tener la superposición de las dos fotografías o sea la doble exposición pero no es esto lo que me interesa en este caso sigo explicando el ver edición pulso en la herramienta arriba con las flechitas detrás ya he explicado deshacer rehacer recuperar original pues sería volver al principio del todo no me interesa porque entonces todo el trabajo que he hecho trabajo tirado a la basura lo que me interesa son ver ediciones pulso en ver ediciones y ahí me sale todo lo que he estado haciendo con esta fotografía balance de blanco si tiro para arriba que tengo muchas más el original el principio el recortar es tan grande que no cabe en el móvil ¿lo veis? por eso tengo que desplazarlo el recortar que fue lo primero que hice el balance de blancos el HDR mejorar fotos etcétera me interesa ahora fundamentalmente es trabajar la doble exposición próximo tutorial explicaré mejor las otras opciones pincho en doble exposición en la flechita que hay debajo de doble exposición y veo tres herramientas una que sería borrar esa exposición o esa doble exposición podría borrar cualquiera de las otras que tengo debajo otra sería la del pincel con un cuadradito que la voy a dejar para el final porque es la que voy a usar y las tres rayitas que es para editar pincho en las tres rayitas y volvería a estar en la doble exposición para hacerle unos cambios completamente distintos a los que le había hecho antes como yo los cambios que le había hecho estaban bien no le voy a modificar le voy a dar a convalidar pero fijaros si yo me he equivocado en el trabajo de una herramienta las posibilidades que me da esta verificación repito como estaba bien convalido y vuelvo al mismo sitio si quisiera cambiar alguno de los trabajos que he hecho con otras herramientas es el momento yo no lo voy a hacer voy a trabajar dentro de la doble exposición pinchando a la flechita que hay a la izquierda hacia la izquierda y voy a utilizar la herramienta del centro que es el pincel con el cuadradito que representa la fotografía que estamos trabajando pulso en ella y voy a explicar las opciones que hay me voy a ir a la del centro donde hay un 100 debajo hay un DOP y dos flechitas una hacia abajo y otra hacia arriba esto me va a permitir trabajar como si fuera una máscara de capa en principio tendríamos la máscara de capa de abajo la fotografía inicial y la máscara de capa de la segunda imagen que es la que yo voy a utilizar ahora ahora mismo es como si no hubiéramos puesto la segunda imagen que ya la tenemos trabajada en el punto anterior ahora conforme yo vaya pintando con mi dedo va a aparecer esa máscara de capa y esa segunda imagen que he puesto lo voy a dejar al 100% para poner en los exteriores de la fotografía fijaros lo tengo al 100% lo puedo cambiar con la flechita hacia abajo al 75 al 50 al 25 y al 0 y lo puedo subir con la flechita hacia arriba 0 está ahora 25 50 75 y 100 quiero poner al 100% los bordes de la imagen que había trabajado en la doble exposición por tanto al 100% pinto con el dedo el borde de la fotografía no pasa nada si me cuelo porque luego lo puedo modificar ¿veis? como van apareciendo los bordes perfecto le doy otro pase solo los bordes muy bien ahora le voy a poner al 75% o mejor dicho ya al 50% bajando con la flechita al 50% le voy a poner lo que hay cerca de los objetos queda muy poco en 50% creo que voy a ponerle el 75% pues le pongo el 75% para que se note más ¿veis? ahora se nota más lo que hay ahí está perfecto vale me he pasado me estoy pasando a dd y hay algunos objetos que ya han cogido de la fotografía segunda que he puesto y yo quiero que los objetos se vean completamente nítidos sin que aparezca nada de la segunda fotografía expuesta por tanto lo bajo la flechita al 0 y ahora con el 0 voy a pintar en los objetos y se me van a borrar todo aquello que hubiera de la segunda fotografía empiezo ¿veis como se van aclarando o mejor dicho van apareciendo completamente como estaban en la primera fotografía los objetos voy poquito a poco sin pasarme perfecto tengo todos mis objetos para ver como he trabajado con esa máscara de capa puedo utilizar el ojo que es la 1 2 3 la cuarta opción ahí la tienes ¿veis? todo eso es lo que yo le he puesto de la segunda fotografía con más intensidad en los bordes y menos intensidad en lo que está cerca de los objetos pincho de nuevo en el ojo se me ve la fotografía tal cual y si quisiera invertir el proceso le daría a la segunda herramienta invierto ¿veis? me sale ahora mucho más segunda fotografía que primera vuelvo a invertir y me sale ya más fotografía primera que segunda voy a dejar la fotografía así tal cual me ha gustado como ha quedado por tanto le doy a convalidar vuelvo aquí a la edición para salirme de esta edición tengo que pulsar en la flechita que hay arriba a la izquierda pulso y estoy aquí listo para poner la última herramienta que es la de texto mi firma vamos a pulsar herramientas pulso en texto esto ya lo voy a hacer rápido porque ya lo hemos hecho varias veces pulso dos veces en el texto pongo mi nombre le doy a aceptar cambio a mi letra favorita la tercera herramienta perdón la cuarta herramienta l6 le pongo más chiquitito el nombre uniendo los dos deditos y lo pongo en el sitio que quiero donde estorba menos aquí arriba arriba a la izquierda perdón a la derecha lo enderezo ahí voy a ver como queda el negro me parece que me gusta más el blanco pero voy a probar no blanco perfecto si quiero puedo cambiarle un poquito la transparencia con la gotita para que no se para que no sea demasiado escandalosa mi firma creo que está bien ahí voy a probar en otro sitio ahí aquí 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 vale me gusta más arriba a la derecha perfecto he terminado con mi fotografía convalido el texto y le doy a listo pero antes lo voy a pasar a web photo pulso en compartir se está grabando todo el proceso que este es bastante largo por eso tarda bastante le doy subir a fotos y subir tarda un poco esperamos muy bien pues ya he terminado listo y se me guarda en la carpeta de snaps y ya voy a verla donde la tengo aquí en web photo la primera mi foto perfecto ya con ella una vez que la tengo en web photo la puedo mandar a quien quiera creo que ha sido un tutorial bastante amplio pero muy interesante hemos visto herramientas nuevas y creo que el resultado ha sido un resultado bonito parece ser que es una foto que podía estar en cualquier casa antigua espero que haya gustado hasta el próximo tutorial y